¡Uh, mañana! Cerca de la playa, ¿estás controlando que no te hagan una rambla ahí? Tú sabes que sí también, efectivamente, porque por supuesto que había una rambla proyectada, pero por suerte la intendencia de Canelones funciona diferente en este tipo de cosas, ¿no? También tengo críticas, pero la diferencia es grande. Buenísimo. Bueno, Daniel, estuvimos contando un poco ahí en el arranque cómo venía la mano en Punta Colorada, pero estaba mejor escucharlo de tus palabras, o sea, a vos te llama la Asociación Civil Nativos de Punta Colorada y la Comisión Pro Fomento para declarar en este recurso de amparo para detener las obras en la rambla de Punta Colorada, ¿no? ¿Eso es correcto? ¿Arranca así esta movida, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, es decir, digamos que, por supuesto, que nos invitan a nosotros, entre otras cosas porque nos conocen de hace años, porque hemos estado investigando en las zonas, colaborando con estas organizaciones civiles como parte de nuestra actividad como docentes, ¿no? Y bueno, lo que quiero, digamos, rectificar es que yo no he recibido ninguna demanda todavía, ¿no? Es decir, bueno, estoy esperando, por supuesto, será bienvenida, responderemos como corresponde. Por ahora es algo mediático, se podría decir nomás. Por ahora es algo mediático, sí, porque además es bastante ridículo, ¿no? Nosotros fuimos como técnicos a declarar, ¿no? No como testigos presenciales, digamos, de alguna actividad. No dimos fe de nada, ¿no? Que es lo que podríamos haber mentido, sino que simplemente damos una opinión técnica que puede estar equivocada, ¿verdad? O sea, digamos, se asienta en 40 años de investigación. Pero está bien, igual siempre uno se puede equivocar, ¿no? La ciencia tiene eso, ¿no? Pero una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir o disparate de ese tipo, ¿no? Es decir, que en el fondo son simplemente amenazas para, tratando de que uno se calle o no intervenga en otros negociados que tengan la intendencia o yo qué sé, ¿no? Pero está claro que ahí pisamos callos duros porque, por un lado, la intendencia dice, bueno, si la obra está terminada, no sé qué. Y, bueno, si la obra está terminada, ¿qué le importa a la intendencia que le dé una orden de no innovar si no pensaba innovar, ¿no? El tema es que él sí pensaba, ¿no? En seguir la rambla hasta Punta Negra, de forma tal de legalizar, inclusive, una cantidad de posibilidades de inversiones. Es decir, la rambla no existe actualmente, ¿no? Pero sí, de todas maneras, hizo un baño de asfalto en ese recorrido que, en fin, empezó a trazarse en el 90. Pero más recientemente se dio un baño de asfalto y con lo cual legalizan las construcciones del otro lado dentro de la zona de protección ambiental, ¿no? Porque una vez que se está al norte, digamos, de una costanera, entonces ya se puede construir sin evaluación de impacto ambiental. Y, por supuesto, que se pensaba hacer la rambla sin evaluación de impacto ambiental, por supuesto, y sin tener en cuenta recomendaciones que había hecho el Ministerio en aquel momento de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de que no fueron cumplidas, ¿no? Y, bueno, parece que este Ministerio tampoco está dispuesto a cumplir con sus obligaciones. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Parece que el Ministro dijo que él no tenía nada que decir porque eso era jurisdicción de la Intendencia. Bueno, no sabe ni dónde está parado entonces el señor Ministro, ¿no? Y no consulta. Tiene un excelente abogado, el señor Ministro, que es docente de nuestro pogrado, ¿no? Que le va a decir que sí, si le pregunta. Pero si no le pregunta, no se enterará, ¿no? Muy difícil, entonces, que el Ministro haga esas declaraciones como no haciéndose cargo de las propias recomendaciones de su cartera, ¿no? Estamos entendiendo. Bueno, son esas cosas que ocurren, ¿no? Cuando, en fin, se está buscando la inversión, ¿no? Es decir, la inversión que produzca trabajo en el corto plazo, es decir, ganancias millonarias para algunos. Y, bueno, y hambre para el futuro, ¿no? Porque, bueno, la aproximación de las construcciones civiles a la costa, después pasan cosas como ocurrió en la Ruta 10, ¿no? Y, bueno, hay que poner defensas ya rígidas, como se está pretendiendo poner en algunos otros lados. Bueno, y esos geotubos que han puesto también, ¿no? La intendencia para proteger las instalaciones de algunos conocidos. Y todo eso redunda en que uno se queda sin playa por delante primero y que, además, finalmente el mar se los lleva, ¿no? En el caso de la ruta hicieron una defensa, un enrocado de defensa que, por supuesto, perjudicó la playa fuertemente y no alcanzó y subió el mar de vuelta y otra vuelta lo golpeó y rompió otra vez. Porque, ¿qué le ocurre? Que con el cambio climático está aumentando la severidad de las tormentas. Es decir, la subida del nivel del mar es despacito, ¿no? Pero lo que no es despacito son las subidas que generan los vientos del sur. Cada vez son más frecuentes de alta intensidad. Pero esas cosas parece que no las ven, ¿no? Es decir, no sé dónde viven. O sea que también estamos hablando de cambio climático. Capaz que eso también es algo que asusta a mucha gente que tampoco cree en el cambio climático. Sería... Exacto, sí, sí. Así como hay negacionistas del coronavirus, parece que hay negacionistas todavía en Uruguay, no en el resto del mundo, ya no hay. Pero hay negacionistas también. Bueno, yo sé, hay terraplanistas, ¿no? Que se reunieron no hace mucho, justamente en Colón, en Argentina, ¿no? Y bueno, y esto lo ves como una dinámica que se está instalando, esto de generar cargos, no sé, judiciales contra académicos para que no declaren, para amedrentarlos. Es algo que hemos visto en otros países, pero capaz que en Uruguay está empezando la moda. Sí, yo creo que eso es lo que está pasando, efectivamente. Esas declaraciones son típicas de amedrentamiento. A nosotros no nos van a amedrentar, ¿no? Yo creo que Betty Molina, que me conoce hace muchísimos años, porque fue alumna encargada de la parte ambiental, de la intendencia, pensó, bueno, el panario está muy desprestigiado porque ha tenido muchas luchas, no sé qué, ¿no? Entonces vamos a pegarlo en la cabeza, ¿no? Y bueno, no se dio cuenta que no es así, ¿no? Es decir, las cosas son diferentes. Y bueno, hemos tenido fuertes apoyos, además. Es decir, bueno, además nos atacó a los dos, ¿no? Sí, sí. Han recibido el apoyo del Consejo de la Facultad de Ciencias, han recibido el apoyo de la Asociación de Docentes de la UDELAR, han recibido apoyo, digo, de varios lados, y capaz que eso tampoco se lo esperaba en la respuesta tan rápida, pero también analizándolo ellos, parece que no pensaron mucho su movida políticamente, porque creo que todos sabíamos que esos apoyos iban a salir, los que somos parte de UDELAR. Pero también algo que es cierto, que tienen, como decías vos, 40 años de estudios, mínimo, en dinámicas hosteras, Omar de Feo y vos, y también que son gente grande. O sea, algo que tampoco, en forma de chiste lo puedo decir, pero ¿qué tiene para perder Panario con casi 80 años y no sé cuántos años dando clase en UDELAR que le puedan amedrentar con una discusión de estas, ¿no? ¿Lo leo correctamente la situación? Y por supuesto es así, ¿no? Por Dios. Además, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Uruguay firmó el Tratado de Escazú, ¿no? Que obliga, digamos, a los gobiernos a defendernos, ¿no? A los que trabajamos en temas ambientales o de derechos humanos. Ambas cosas que hemos hecho, ¿no? Obligan a que nos defiendan, ¿no? Bueno, pero parece que es el gobierno que nos ataca, ¿no? Qué bueno, ¿no? Es el partido del gobierno, bueno, digamos, violando en todo caso el Escazú, ¿no? Pero, en fin, parece que no se enteraron que se firmó y que fue ratificado por el Parlamento, con lo cual es ley nacional, ¿no? Pero sí, seguramente, digamos, un intento de amedrentamiento. Seguramente, a mí no, es decir, no está dirigido a mí. A mí saben que no me van a amedrentar, ¿no? Lo que ocurre es que después el resto, los jóvenes que vienen atrás y empiezan a decir, upa, no te metás, ¿no? El famoso no te metás. Y bueno, y eso es lo que se busca, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Aquí Sol Pitau te saluda. Y quería preguntarte cómo... Es algo repetido que venimos viendo en diferentes grandes construcciones o diferentes ordenamientos territoriales y construcciones que lo que generalmente falta es el estudio de impacto ambiental. Y en este caso que tú trabajas en dinámicas costeras y que estás siempre, digamos, velando por el medio ambiente, ¿qué reflexión te merece estas diferentes construcciones? ¿Y por qué no se piden o no se cumplen, de acuerdo a lo que tú crees, por qué no se cumplen estos estudios de impacto ambiental antes de realizar las obras? ¿Qué pasa ahí que no funciona eso? Bueno, yo creo que es una política del gobierno, ¿no? Es decir, no hay más que ver lo que hicieron recientemente con la obligatoriedad de los productores rurales, ¿no? De avisar qué es lo que van a aplicar como plaguicidas, en qué momento, con qué máquinas, con qué concentraciones, con qué plaguicidas. Y resulta que decidieron que eso fuera optativo, que lo hicieran si querían, ¿no? Y con lo cual, bueno, se fomenta el contrabando, inclusive de productos que están prohibidos en Uruguay, ¿no? Pero es una política simplemente de estímulo a los mayaobros, ¿no? Lo dijo el propio presidente. Digo, a mí no me engañan con eso, ¿no? Eso va por ahí. Y además se les ocurrió a unos clubes, por llamarles de alguna manera, de cazadores, que se abrieran la casa sin necesidad ni siquiera de pedir permiso, permiso en las estancias, sino, bueno, sí, un permiso verbal, cosas por el estilo, reduciendo la distancia de las escuelas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay una cantidad de gente que lucra con el tema de la casa supuestamente deportiva, ¿no? Bueno, todo, cualquier que se le ocurre una idea que puede beneficiar, incrementar las ganancias de la gente que más gana, es aprobada por el gobierno. No es una situación medio infame, pero es lo que está ocurriendo. Durísimo, durísimo. Y sí, la verdad que los atentados contra el ambiente vienen siendo medio sistemáticos ahí por parte de este gobierno. Daniel, y a un modo global de explicarnos qué es lo que pasaría en Punta Colorada, según lo que entiendan ustedes, en caso de hacerse estas obras. ¿Tenemos una forma media corta de resumirlo para no robarte mucho tiempo? No, no. Lo que pasa es que en el fondo todavía no hay un proyecto, ¿no? Realmente. Así que no podemos ni juzgarlo. Pero está claro que parte del trazado va contra la costa, ¿no? Por lo tanto, digamos, va a pasar lo mismo que con la Ruta 10. Es decir, le va a llegar el mar, ¿no? Y, bueno, va a destruir también la playa porque, digamos, cuando las olas rebotan, o sea, se reflejan, es el término correcto, contra una estructura dura, se llevan la arena de la playa para el mar, ¿no? Porque no tienen algo que absorba la energía, ¿no? Entonces, finalmente termina que esa playa, que dicen algunas estimaciones que se han hecho, que rinde como 25 millones de dólares al año, se va a destruir, ¿no? Eso, pero no importa porque alguna gente va a haber hecho mucho dinero, va a haber habido construcciones importantes, con lo cual se dice que se va, que se genera trabajo, ¿no? Porque esa muletilla a mí me tiene muy molesto y muy cansado, ¿no? Eso de generar trabajo a costa de romperlo todo, como, digamos, va a ocurrir con un PM2, por ejemplo, ¿no? Es decir, y el Río Negro. Pero, bueno, se va a generar trabajo por un año, ¿no? O dos, bien, tres, listo, se acabó. Es bestial, pero, bueno, la muletilla de generar trabajo, bueno, le entra, inclusive, digamos, no solo a la opinión pública en general, sino al PIT-CNT, ¿no? Que no se opone a ninguna de esas cosas. Pero, bueno, esas cosas las pagaremos con el tiempo, ¿no? Y las vamos a pagar de forma grave, ¿no? Como después el proyecto Neptuno, es decir, todo lo grande que se está, tratando de hacer, va contra el medio ambiente severamente, ¿no? En fin, así son las cosas. Bueno, oscuro el futuro que no se espera, si seguimos tomando decisiones de esta manera. Ya lo sabemos, creo que estamos conscientes todos de esta manera de tomar malas decisiones sin tomar en cuenta el medio ambiente. Y, bueno, sí, lo del proyecto Neptuno también, porque también estuviste en la pelea por el agua todos estos años, Daniel. Esa es otra de estas luchas por las que sos conocido y por eso ya saben que no te van a amedrentar. Tal cual, ¿no? Es decir, yo hice un doctorado en gestión del agua, ¿no? Creo que algo sé y puedo opinar del tema, ¿no? Buenísimo, Daniel. Te vamos a dejar por acá porque sabemos que tenés un montón de entrevistas esta mañana. Está todo el mundo buscando tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y, bueno, sabés que los micrófonos de Ulmá están abiertos y te apoyamos en esta lucha. Y desde Ulmá, desde Uddelar, sabés que desde el Cure estamos apoyándolos a vos y a Omar. Y, bueno, cualquier cosa vamos a estar acá para hablar de vuelta. Fantástico. Estamos a las órdenes y el agradecido soy yo. Saludos a la audiencia también y a ustedes. Un fuerte abrazo. Ulmá. Radio Comunitaria. Punta del Diablo. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria.